También le da a Pelesuelos, no lo quiere ver Luis Chávez, el arquero de Sport Cáceres. Atención, va todo. Todo listo, clava la mirada a Waldir Pelesuelos. Sport Cáceres podría marcar el primero, aquí se viene el disparo, ¡oh, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay, ya escuchanos, señores! Arranca con pie derecho entonces el elenco rojo. El elenco de Luis Laguna, así lo define Waldir Pelesuelos, el capitán tenía que abrir el camino, tenía que dar la seguridad. Veada que vuelva a su lugar. Y ahora sí, el reto de Prado ante Chévez. Ahí está el pitazo, toma distancia, se viene Prado, 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 ¡tapó Chévez! ¡Tapó Luis Chévez! Así se hizo grande el golero del Sport Cáceres por ahora. Ahora todo pinta favorable para el elenco ayacuchano. Acaba de perder la chance Fernando Prado en Ada Jaén. Tiempo pasó, guardia de defensa central. Aquí va Diego Ruiz. Todo listo para Ruiz. ¡El disparo! ¡Tapa ahora! ¡Tapa Fernando Sánchez! No podía decepcionar a su gente. Ahí está entonces el guardameta de Ada Jaén. Lo celebra con su público. Eleva los brazos. No pudo convertir el número dos de Sport Cáceres. Diego Ruiz se vuelve a emparejar las acciones aquí en el Grau. Es turno de Bruce Lee. Al frente, el obstáculo que buscará superar es del portero Luis Chévez. Ada Jaén buscando ponerse arriba. Todo listo para Micha. Ahí está Bruce Lee Micha. ¡Así le pega! ¡Gol! Gol del Ada Jaén levanta a su público Bruce Lee Micha. Acierta en esta definición de penana está Edward Pacheco. Se mide ante Fernando Sánchez. Michael Espinoza que da la orden. Ha tomado impulso. Aquí va Pacheco, 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 Pacheco. ¡Gol! ¡Gol! Gol del Sport Cáceres de Ayacucho. Lo acaba de convertir. Lo hizo de manera correcta Edward Pacheco. Ahí estaba Sánchez. Duelo de goleros. Duelo de goleros. Aquí está Sánchez, Sánchez, Sánchez. Gol. Gol. Gol del Ada Jaén. Y la verdad que no se demoró ni un segundo. Le pegó inmediatamente el arquero Fernando Sánchez. En este duelo que tenía con su colega, con Luis Chévez. Y a su vica. Se quiere hacer grande Fernando Sánchez. Aquí va Marrique. Marrique tapó Sánchez. Tapó Sánchez. Tapó Sánchez. En Ada Jaén. Lo festeja así con su público. Dos, se elevan todos. Aquí en el Miguel Grau del Caidón. Porque el panorama vuelve a ser favorable para la Uriburge, señores. Bien, Fernando Sánchez. Pero tampoco sé si la decisión fue tan acertada de Pacheco. No, no fue un buen penal. De Manrique, de Manrique. No fue un buen penal de parte de Manrique. Pero decidió bien Pacheco en esperar. Landauri y Fodamela. Se llena de valor Luis Chévez. Ya está todo listo para Landauri. Aquí va Landauri, Landauri, Landauri. ¡Gol! ¡Gol! Servir a su gente. ¡Gol del Ada Jaén! Sigue explotando en emociones aquí la gente. Vemos la repetición. Otro zurdo que la pone ahí. Ya imposible de atacar para Chévez. Sigue ganando confianza con la frialdad de nueve. Anotó en el partido. Y si falla, estará Ada Jaén en la Liga 2. Aquí va ahora Alberto Vela. ¡El disparo! ¡Tapó, señores! ¡Fernando Sánchez! ¡Fernando Sánchez! Sí, es finalmente el protagonista. El protagonista. Atención ahí. Sí, se acabó. ¡Se acabó, señores! ¡Fernando Sánchez! ¡Fernando Sánchez! ¡Quién termina siendo uno de los héroes del Ada Jaén! ¡Es Ada Jaén el ganador! ¡Ada Jaén en la tanda de penales termina llevándose lo que es el cupo a la Liga 2! ¡A la segunda división del fútbol peruano desde la próxima temporada! ¡Desde el 2024! ¡Toda la gente de Jaén lo festeja! ¡Ada, la Asociación Deportiva Agropecuaria! ¡A pesar de la adversidad que representó el trámite del partido! ¡Está ahora en la Liga 2! ¡Felicidades para Ada Jaén! ¡Y habrá fútbol profesional para un equipo de Jaén por primera vez, señores! ¡El penal definitivo atajado por Fernando Sánchez contra Alberto Vela! ¡Que tuvo suspenso porque había que corroborar!